Partido Inglaterra Italia Grupo D del Mundial en el Estadio Amazonia Vamos a ver las mejores jugadas de este partido de manera virtual Partido que se va a jugar el 14 de junio del 2014 en la Arena Amazonia de Brasil en la Copa del Mundo 2014 Vamos a ver que pasa en el Tanteador y en las mejores jugadas del partido No se olviden de comentar y seguir estos videos desvijoaltarse.com Nos estamos viendo muy pronto gente con otro video, les mando un abrazo, hasta la próxima Chau Arranca el Mundial y esperamos que no sea como siempre, que siempre nos tiene ahí A la expectativa que va a pasar con esta Italia Rooney La tiene Epa Paso, muy fácil Que metió en el centro con una chancleta, le pegó horrible Ahí está, espectacular disparo Gol La puso Marito donde él quería Ya lo había pensado, ya había levantado la cabeza Y donde puso el ojo, puso la pelota Arranca nuevamente el partido, uno a cero Se abre paso y puede ser una oportunidad Le ha pegado un son por dos Se abre paso y puede ser una oportunidad Le va a pegar y puede ser Lleva de vio del arquero Tocó de que en su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire Ese gol merece que lo veamos de nuevo Andréa Pirlo Daniel Ederossi Daniel Ederossi Ahí tiene Claudio Marquicio Marquicio Llega de cabeza Que bien que había acomodado el cuerpo El remate que se le va afuera Andréa Pirlo Se abre paso y puede ser una oportunidad Le pega Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando Una carcajada de lo horrible que le dio Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón El señor árbitro que nos dice Que termina la primera parte De este 2 a 0 Ya está todo listo Nos vamos al segundo equipo Andrea Pirlo Y arranca el choque por la pelota Steven Turner Raheem Sterling Muy bien Pero el defensor ha salido directo la pelota Bien en el fondo Pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro Mario Balotelli Chiellini Marquicio La tiene Claudio Marquicio Andrea Pirlo La manda elevada Candrima ¡Gol! 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 ¡Qué enfrentazo malito! Y de imposible de atacar A mí me encanta el gol de la cabeza A ver si el director mejora la rienda de esta última jugada Rudy Daniel Sturridge Steven Turner ¡Qué bien como la mueve! ¡Cómo toca la pelota por favor! Johnson Le llega la compañía desde la izquierda Daniel Sturridge Esa zona es de mucho peligro Así que hay que despejarla lo más rápido posible El árbitro de decisión se acabó Muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción Fernando Palomo se despide A nombre de Mario Alberto Kimpiz Hasta la próxima ¡Gol!